No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 4 de noviembre. La iglesia nos presenta el testimonio de Santidad de San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán. Cumplió personalmente con lo que el reciente Concilio de Trento prescribía sobre los obispos. Trabajó en la reforma del clero mediante celebraciones de sínodos y fundaciones de seminarios. Quiso también renovar las costumbres cristianas mediante su visita a pastoral, en la cual le daba un ejemplo universal de vida auténticamente evangelista. Murió joven y pobre, habiendo enriquecido enormemente muchos con la gracia que Dios le confió. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Luca, capítulo 14, del 1 al 11. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos se estaban espiando. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya alguno otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, Amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A todos, por naturaleza, nos gusta aparecer, ser visto y alabado por la gente. Eso no pasa solo en los actos políticos y sociales, en que se sigue un rigoroso orden protocolario, sino también en nuestra vida de cada día. En cada uno intenta deslumbrar a los otros mostrando un nivel de vida, y unas cualidades que a veces son nada más apariencias, pero que provocan la admiración y la envidia. Jesús nos ha enseñado una y otra vez que su estilo, y por tanto el de su discípulo, debe ser lo contrario, la humildad y la sencillez de corazón. Aunque eso de ser humilde no esté de moda en el mundo de hoy, a los seguidores de Jesús no les tendría que importar ocupar los últimos lugares, y no como un truco para que luego nos inviten a subir, sino con sinceridad, por imitación al Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir. Si fuéramos realmente humildes, seríamos más felices, nos llevaríamos menos disgustos, seríamos más aceptados por los demás, a los vanidosos, a los engreídos, nadie los quiere, y más agradable, a los ojos de Dios, Él prefiere a los humildes. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en la Virgen María, la madre de Jesús humilde y discreta. Ella pudo decir, resumiendo también, el estilo de Dios en la historia, enaltece a los humildes y a los ricos lo despide vacío. Y hablando de sí misma, ha mirado la pequeñez de su sierva. Señor, si cada día me dedicara a modelar mi corazón conforme al tuyo, pronto ya no habría más espacio en él para odiar a nadie. Quisiera, Señor, repetir con ilusión, en cada instante, esta sincera vocación, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En un llamado de amor y conversión. El corazón eucarístico de Jesús, un 12 de noviembre de 2020. Heraldo de nuestros sagrados corazones unidos, a través de ti estamos dando a los hombres los últimos avisos antes de que los sellos sean abiertos. Estos últimos avisos son los llamados de amor y de conversión. Quiero que cada corazón lo acoja, ore con los llamados, merite en ellos y los viva. Con el apostolado y con nuestro llamado de amor y de conversión, son nuestros sagrados corazones unidos, predicando al mundo el Evangelio. Escuchen la prédica del Evangelio, que nuestros sagrados corazones unidos, le están enviando. Nos bendigo con el sagrado corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz día.